No te extrañaré Quédate con él Tú te vas viciosa Te adotoraré Aunque Dios te extrañaré Quédate con él Y así se baila Y así se goza Los Jato Reyes De la retrocopia Los Jato Reyes 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 Te adotoraré Tú eres el ex Estás con él Que ya me ha vivido Mas ya no lo ves Sonido 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 Él Sonido Sonido Quédate conmé Todo bien, todo bien, todo bien Tu fe más viciosa, ya no lloraré No me dio te extrae, quédate conmé Tu fe más viciosa, ya no lloraré No me dio te extrae, quédate conmé Si puede ser Si puede ser